Hola, los saludo con mucho cariño. Mi historia como nuestra vieja en México comenzó hace un año, un año de muchos retos que me obligaron a desarrollar mi capacidad de adaptación. En los últimos meses surgieron comentarios hacia nuestro país que no eran fieles a mis ideales y a los de tantas personas que luchan día con día en búsqueda de una mejor vida. Bajo estas condiciones, me era imposible competir en mis universos. Ahora que la situación ha cambiado, tiene sentido continuar la lucha y demostrar la nobleza y el carácter valiente que nos identifica. Me he preparado arduamente por esa corona y por eso me llena de orgullo compartir con ustedes que México regresa a mis universos. Le quisiera dar gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino, a la señora Julia Morley, que me mostró su apoyo en el momento más difícil, a Televisa, a Nuestra Belleza México, especialmente a mi directora Lupita Jones, que me hicieron sentir respaldada, a mi familia, a mis maestros, a Carla Estrada por darme la oportunidad de crecer profesionalmente, a todos mis compañeros de hoy y sobre todo al público que me ha demostrado su fidelidad, como en toda la vida, en las buenas y en las malas. Daré lo mejor de mí y espero seguir contando con todos ustedes. Les mando un beso y un abrazo. ¡Gracias!